Bueno, ya bajamos la carne del sol y la bajamos aquí a orearla para que tome temperatura, para quitarle el calor que le dio al asolearla. A esto nosotros le llamamos ventiado. Y ya luego, como dicen, sigue el proceso de la engrasar con aceite de pata. El que previamente calentamos al sol. Sin ese aceite no sería cecina. O sea, es todo lo que lleva el hecho de hacer cecina. Bueno, ahora sí la carne ya está lista para comerse. Hay que recordar que todo el procedimiento tarda bastante tiempo y es por eso que le da el sabor. Porque no es lo mismo hacerlo con una piedra que con algo de metal. El aceite común al aceite de pata, las palmas, el sol, todo le da un sabor especial y peculiar a esta cecina. Ahora sí ya la tengo aquí en el platito con limones y salsa, pero primero la vamos a probar sola para ver realmente cuál es el sabor. Entonces vamos a tomar un pedacito de aquí. Se puede ver, la carne está jugosa. A pesar de estar el proceso con sal y al sol, la carne conserva su sabor y la sal no es tan fuerte a como lo conocemos en otro lado. Ahora, de este lado, como lo pueden ver, en México es muy común hacernos tacos. Una tortilla de maíz hecha a mano. Le vamos a poner cecina. Y aquí tenemos diferentes ingredientes que le podemos poner, como un poquito de aguacate, queso y rajas. Entonces yo me voy a hacer un taco. Ay, así, con suficiente carne. Unas gotitas de limón. Oye, Irene, ya voy a ver, aquí coméntame, ¿la gente con qué le gusta acompañar sus tacos? Pues aquí la gente le gusta acompañar los tacos con aguacate, queso, nopalitos o comérsela sola nada más con salsa. ¿Esos nopales están asados? No, son fritos. Son fritos, pero puedes ver que no están grasosos también. Y también los elaboramos nosotros aquí para acompañar la cecina. Le vamos a poner un poquito de aguacate. Hasta ya se me está antojando a mí. Y eso que la ve todos los días. Y eso que yo me la como diario. Ay, ya no puedo agarrar el aguacate. Ok. Bueno, entonces. Ay, está bien rica. Bueno, nada más vamos a terminar el taco con un poquito de salsa. Lo cerramos. Y ahora sí está listo, listo para comerlo. Bueno, Irene, pues muchísimas gracias por enseñarme todo el procedimiento de la cecina. Felicidades porque la verdad he probado bastante cecina en un restaurante o en el súper. Pero esta tiene un sabor muy especial. Después de haber comido esta deliciosa cecina, ahora es momento de trasladarme a Puebla nuevamente al Centro Histórico. Donde en esta ocasión, para finalizar mi día, probaré unos deliciosos dulces de leche. Música Bueno, ahora sí ya llegué aquí a la centrosa. Con José Luis que va a explicar cómo se hace todo el procedimiento de los dulces de leche Ya que todos los hemos probado, pero creo que desconocemos su procedimiento Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos, qué bueno que nos visitan aquí en Puebla y nuestros dulces que son tan famosos Como ustedes saben, señorita Diana, nuestros dulces nacen en los conventos Entonces de ahí del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, las monjitas empezaron ellos a elaborar los dulces poblanos Tenemos estos que son macarrones, que si tú pruebas este dulce, es de pura leche, leche de vaca, natural, 100% Aparte de que lleva su vainilla, que es a base de vaina, que eso le da un gran sabor Eso es una, y aparte de que todos estos dulces son elaborados en casos de cobre, para que le dé mayor sabor Desafortunadamente han desaparecido los casos de cobre, porque ya no hay Ya no los predicen Ya no, los húngaros eran los únicos que fabricaban un cobre, verdad, de excelente calidad y eso ha desaparecido Y entonces, ahorita usted me comenta que aquí los hacen con cobre Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando de antigüedad de esos casos, para que todavía se sigan fabricando los dulces? Mira, no me lo vas a creer, pero los casos que yo tengo, que son herencia de mis padres Cada caso ahorita ya, fácil, tienen 100 años Ahorita lo que tengo aquí es un macarrón, ¿cierto? Es un macarrón, nosotros lo hacemos manual, tú lo vas a ver, ¿verdad? Que, ¿cómo se elabora manual? Nosotros no usamos duya, lo vamos estirando la tripita y lo marcamos Entonces, ya nomás lo vamos cortando, ¿no? Entonces, si quieres probarlo para que veas Y también tiene las rayas, ¿verdad? Las rayitas Bueno, sí, voy a dar una mordidita aquí Claro que sí Sabe como un dulce muy ligero, sabe mucho a leche Lo primero que se distingue es leche, está muy cremoso, muy suave Porque tiene realmente ese sabor, a base de que está hecho Que requiere, por ejemplo, de leche de vaca Que debe ser de primera calidad Una leche buena, suprema Para que el sabor sea muy agradable al dulce Enseguida le ponemos su azúcar Azúcar granulada Una vez que está la leche, el azúcar Se le prende el fuego, ¿verdad? El calor Para que en términos de hora, dos horas ¿Verdad? Se vaya consumiendo todos los líquidos Y quede la pasta Una vez pasada Una vez ya pasada las dos horas y media De dos horas y media a tres horas Ya viene la prueba Para ver si ya se puede sacar La prueba del agua Le llamamos prueba de agua Entonces se toma con la pala de madera Para ver la pasta ¿Verdad? Cómo está Si su textura ya es correcta ¿Verdad? Ya se ve luego, luego la pasta cremosa Bien Ya no se escurre Ahí va Quiere decir que la pasta está lista Para poner los siguientes ingredientes Que caiga un pedacito de dulce en el agua Y se va a formar una bolita Si la bolita está ya Ya se puede moldear Ya se puede moldear Quiere decir que ya está Y una vez que ya Ya la pasta Que hicimos la prueba Que ya está Inmediatamente se para la máquina Para ponerle los siguientes ingredientes Que en este caso es la mantequilla La mantequilla debe ser muy buena mantequilla Para que tenga mejor calidad el dulce También la vainilla Debe de ser vainilla de vaina Para que esa vaina Se echa a remojar en alcohol ¿Verdad? Para que suelte todo su aroma Y todo su sabor No debe ser vainilla comercial Sino vainilla de vaina Para que le dé un sabor exquisito Y eso es lo que lleva Ahorita Se va a dejar reposar Una hora Con eso así Sin mover A la hora Se vuelve A echar a andar la máquina Para que ya la pasta Salga ya terza Correcta Ya queda completamente Lista para labrar Labrar el dulce Que le llamamos labrarlo ¿Por qué labrarlo? Porque todo es manual ¿Sí? Todo nuestro dulce Es tan mágico Que se hace con las manos Nuestras manos son mágicas Que elaboran el dulce Entonces eso es muy importante Elige lo que quieres ver Canal Puebla Número ¿Sí? ¿Sí?